En esta provincia de La Jabón de Arisa Zapata, queremos saber tu perspectiva, tu visión sobre este proceso, cómo te sientes y cuáles son tus proyecciones de cara a que concluya el proceso. Estoy muy contenta porque la verdad es que he recorrido la gran mayoría de recintos electorales y me gusta la armonía, la paz, el respeto entre los diferentes partidos que están hoy en esta contienda. Está más que claro, y hoy hasta esta hora, siendo la una de la tarde, que el PRM se da el gobierno cuatro años más, Dios Mediante, con la cabeza de nuestro presidente Luis Abinader, y con él le acompañaremos, Dios Mediante, nuestro senador Ney Rodríguez y su diputada, Darisa Zapata, con posibilidad de que también pase un segundo diputado, el señor Tony Benguá. Bueno, ¿tienes preguntas? Bueno, esas son las palabras de Darisa Zapata, candidata a la diputada del partido.